Cuando por los campos de verde chumbera suenan las campanas de la madrugada y salta a los montes la luna lumera y a mi vera, vera te siento llegar aunque sé mi vida que lo estoy soñando que está mi lengua y yo en la legión parece talmente que te estoy mirando rosa dolorosa de mi corazón Penamora, Penamora que martillo de tormento en mi siena a todas horas Penamora, Penamora que me quema fuego lento de la noche a la aurora con un cuchillo yo me abriría para que vieras mi corazón y que penita que te daría al verlo negro como el carbón Penamora, Penamora que me nubla la razón y es lo mismo que un león que por dentro me devora con un cuchillo yo me abriría para que vieras mi corazón y que penita que te daría al verlo negro como el carbón Penamora que me nubla la razón y es lo mismo que un león que por dentro me devora y es lo mismo que un león 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 y es lo mismo que un león